Bienvenidos a esta etapa de entrevista. En esta ocasión nos sentimos muy contentos. El consejero presidente, el maestro Pedro Zamudio, la maestra Rocío Álvarez, titular de la unidad de género, y su servidora Daniela Durán, de estar esta tarde con ustedes y poderlos conocer un poquito, conocer sus habilidades y cómo responden a ciertas actividades, actitudes. Por favor, siéntanse con la confianza. Esta es su casa, muchas gracias. Y de verdad, muchas gracias por asistir al llamado del Instituto Electoral. El procedimiento va a ser el siguiente. Haremos tres preguntas cada uno de nosotros. Esa misma pregunta les pediremos que sea respondida por los tres, en el orden que les vayamos a designar. Tendría aproximadamente dos minutos cada uno de ustedes para responderles. Muchísimas gracias. En mi caso, si no tienen inconveniente, iniciaríamos con Salvador, posteriormente con Reina, y finalmente con Anacare. La pregunta es, platíquennos de una situación, de un hecho específico, uno, de su integridad, es decir, su honestidad, en fin, o la de un miembro de las personas con las que estuvieron trabajando en este momento, se haya puesto en duda. Y cómo lo hicieron para resolverlo. Muchas gracias. Muy bonita tarde, Salvador. Hola, buenas tardes. Ante la pregunta, ¿nunca he tenido un hecho de ese tipo donde se ponga en duda mi palabra? O sí se refiere a ese tipo de pregunta, ¿verdad? En los diferentes trabajos que he tenido, nunca ha estado en duda mi palabra. He trabajado con grupos de gente, y también con dinero, con premiaciones, a través de los trabajos, mi palabra me quedó en duda. Perdóname, perdóname, ¿no? Al contrario, qué bueno que tú no has vivido esta situación, pero no sé si a lo mejor tuviste alguna experiencia, no de ti, pero de alguno de tus compañeros de trabajo que se hubiera puesto en duda. ¿Qué ocurrió? Claro. ¿Qué ocurrió? Yo creo que en todos los trabajos hay formas de auditar tanto la palabra como el ejercicio laboral. He estado en banco, un compañero fue acusado a través de un desvío de dinero, que por cierto no cometió, pero esto es rastreable a través del sistema, y también a través de los titulares de la cuenta. Los mismos titulares fueron solicitados a presentarse para aclarar el acontecimiento, lo cual ellos confirman que la firma que estaba plasmada en los documentos sí correspondían a los titulares de la cuenta, por lo cual el compañero no tuvo problema alguno o situación alguna para ser despedido, y tampoco comprobarle que ese desvío, o por así llamarlo, había sido él. No es un desvío, es una faltante en temas de auditoría de la documentación de las cuentas. ¿Y tú interveniste o participaste en alguna forma para poder ayudarlo a resolver este conflicto? Con él, a través del sistema. Este, toda la documentación se subía así como un sistema, por decir aquí, del INE, un sistema bancario, y donde se escaneaban los documentos y se subían. Y también cada documento que se integra al expediente de alguna cuenta, tiene un número de folio. Esos números de folios fueron los que fuimos rastreando, y que el cliente verificara, o que en su expediente del cliente, que su expediente personal, que él debería de tener en su casa, los números de serie coincidieran, tanto la firma, como el folio de ese expediente. Ok, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Por favor, Reina, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Yo no he tenido ningún tipo de situaciones. Sin encambio, he vivido una parecida en un municipio de Oaxaca. Surgió un tema acerca sobre el apoyo que están dando sobre pavimentaciones. Entonces, la secretaria no le gustaba ese tipo de anomalías que existían referente a los recursos, las desviaciones. Ella fue prácticamente la que comentó lo que se estaba realizando. Entonces, empezamos a visualizar que no debería de suceder ese tipo de acciones, y hay que tomar en cuenta muchas cosas, y entre ellos, pues, los ciudadanos, porque ellos estaban en contra de ese tipo de acciones. ¿Puedes continuar? Por favor, por favor, continúa. ¿Cómo le hiciste? O sea, estabas en desacuerdo y luego, ¿qué hiciste? Cuéntanos. Ok, estuve en ese acuerdo y entonces, viendo las actividades que se empezaron a realizar, empezamos a platicar con las personas para ver qué opinaban, todo lo que ellos, sus puntos de vista, y empezar a hacer como un tipo de constancias para la cual se pudiera resolver ese tipo de problema, para que la ciudadanía esté con mejores condiciones y no tener ese tipo de anomalías. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Muy bonita tarde, Reina. Buenas tardes, Karen. Bienvenida. Buenas tardes. En lo personal, yo no he tenido ningún tipo de inconveniente de esa naturaleza, pero sí en mi comunidad se ha visto. Yo, este, me gusta participar en lo que es, este, saber qué es lo que hacen los delegados aquí en mi comunidad. Se presentó que, ahora que hubieron elecciones de delegados, este, se eligieron. Las personas que quedaron tuvieron un poquito de problemas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que la misma población empezó a desconfiar de ellos, diciendo que, pues, se llevan el dinero de la comunidad cuando la situación no era por ahí. Entonces, a mí me preocupó un poco saber que estaba pasando eso, porque de cierta manera, pues, nos afecta como ciudadanos parte de la comunidad. Entonces, me acerqué a ellos, ya comentándolo con ellos, este, me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer un grupo donde vamos a invitar a lo que es a la comunidad para que se integren, para que vean qué actividades estamos realizando y en base a, ahora sí, a las actividades que estamos llevando a cabo, disipen sus dudas y no se presten a malos comentarios por parte de personas externas que en ocasiones son las que tienden a, pues sí, a decir mentiras con tal de afectar el trabajo de los demás. Entonces, ya llegando a este, a ese punto, pues, nosotros, este, vimos la posibilidad de que en cada sector, por decirlo así, de la comunidad, fueran acercándose de manera directa con los delegados para tratar de evitar ese tipo de comentarios y que ellos tengan la facilidad de acercarse con ellos para gestionar también, este, recursos, porque también ellos pueden gestionar ante el municipio recursos. Entonces, de esa manera, pues, atendimos esa problema. Muchísimas también, muchas gracias también a ti por tu respuesta, Ana Karen. Por favor, maestra Rocía Álvarez, tiene la palabra. Muchísimas gracias, consejera Daniela. Y, bueno, ahora les voy a pedir, por favor, que me contesten en el siguiente orden. Primero Reina, luego Ana Karen y luego Salvador, por favor. Y la pregunta sería la siguiente. Mencione, por favor, una experiencia reciente en la implementación de un proyecto en donde se beneficia la colectividad. Por favor, Reina. Un proyecto reciente. Hay un programa que se llama, este, Sembrando Vida. En ese programa, este, están 26 integrantes de los cuales están organizándose para realizar, este, diferentes siembras de, de diferentes, este, árboles frutales. Entre ellos, pues, hay, este, comunicación. Ahorita, este, están trabajando y se están organizando, este, en diferentes formas. Están, este, la secretaria, por ejemplo, tiene que realizar, este, mucho papeleo. Hay que tener que, este, re, entregar informes del dinero que se está obteniendo para, para el recurso, ya que se, que se compran, este, bolsas de plástico. Todo eso y la gente empieza, este, a trabajar y a colaborar para ingresar, este, a realizar el objetivo que es, este, Sembrando Vida y estar, este, organizados entre todos sin tener ningún tipo de, de detalles o conflictos, tratando de llevar mejor la situación para obtener el, el objetivo principal. Muchísimas gracias. Ana Karen, por favor. Buenas tardes. Un proyecto, dijo, ¿verdad? Así es. Ok. Aquí en mi comunidad, bueno, aquí en el municipio, hay un proyecto que es, este, pie de casa. La implementación del pie de casa. Este proyecto le pretende ayudar a lo que son las zonas marginadas o las zonas, este, donde la economía es pobre. Se está dando, por decir aquí, en lo que es mi comunidad de San Luis, hay un, bueno, se está manejando con lo que son los delegados. Se está viendo que las, como, bueno, las casas donde no hay, este, todavía pisos firmes, tengan la posibilidad de allegarse a este programa a través de, bueno, una serie de requisitos. Que estos requisitos, pues, es de, deben de tener, bueno, economía, pues, relativamente baja. No, no ser. Debe de tener condiciones de, la casa de las condiciones deben de ser, pues, sí, que no tenga... Oye, Ana Karen, perdóname, que te interrumpa. Es que el proyecto tiene que ser donde tú participes. Ah, ok. No lo entiendo. Ok. Gracias. Es un proyecto, pero ese es Sembrando Letras, donde nosotros lo que buscamos es que los jóvenes y los niños, como es una situación donde no están yendo a la escuela, se inmiscluyan a través de lo que es, este, la delegación, para que los fines de semana hay cursos, hay talleres donde los niños pueden ir y, por decir, se les presta un libro y en el cual, este, ellos tienen alrededor de una hora de lectura donde ellos tienen la posibilidad de, este, compartir con sus mismos compañeros la posibilidad de darles a conocer qué es lo que entendieron de ese libro, por qué lo recomiendan, y es una forma de fomentar lo que es la educación, la cultura de leer, porque en ocasiones es lo que nos hace falta y es una forma de que los niños y los jóvenes se sientan incluidos, porque en ocasiones, pues, en sus familias los papás salen a trabajar y ellos se quedan solos prácticamente en casa, no tienen, este, el apoyo de los padres. Entonces, buscamos orientarlos a través de este programa o proyecto. Muchas gracias, Ana. Salvador, por favor. Hola, buenas tardes. Mira, proyectos como tal, como los que mencionan las compañeras, no he participado. He participado en proyectos comunitarios, por decir, aquí en el municipio de Otumba, participé con la población para la red de distribución de agua potable. Fue un proyecto, pues, tal vez interno aquí de una localidad donde buscamos la organización y que el agua potable o el agua sea el beneficio para toda la comunidad, que nadie saque ventaja y que sea una red a futuro. Proyectos que igual puedo comentar, uno laboral, es el de registro de sistema en salud, que es del ISEM. hay trabajo como coordinador de campaña donde buscábamos agilizar todas las consultas en los hospitales de la zona. Ese como tal fue un proyecto donde se beneficia la población, pero también fue un trabajo, no como tal un proyecto donde se beneficiaran y este, como sembrando vida o otro que comentaba la compañera. te podría decir que para a resaltar el proyecto de distribución de agua en mi localidad. Proyectos como tal de otro tipo no he tenido, no he trabajado. Muchas gracias. Te lo agradezco. Gracias. Ahora me toca a mí hacer una pregunta y les voy a pedir que me la contesten en el siguiente orden. Primero Ana Karen, después Salvador y después Reina. ¿De acuerdo? Bien, la pregunta a la Karen y para todos es ¿podrías describir una situación en la que tú estuviste a cargo de un grupo de trabajo y había unas metas que conseguir? Si se consiguieron, si no se consiguieron, ¿cómo reaccionaste con esta imposición o fijación de metas de alguien más no propias, pues? Sí. Como tal, en un proyecto no fue, pero sí yo coordiné lo que fue las elecciones de delegados. Yo estuve coordinando las personas que iban a participar, cómo se iba a llevar a cabo el proceso y, bueno, de manera general, pues, apuntar lo que era el papeleo, porque en ocasiones sí suele ser un poco tedioso. ¿qué más? Durante este, bueno, el trabajo que se realizó, se fijaron metas que era, este, cubrir toda la comunidad respecto a que se tiene que hacer campaña en todos, pues, sí, en todo lo que es la parte de la comunidad, donde fuimos abordando geográficamente, bueno, si se me fijó, día uno se va a abordar lo que es una parte de lo que es la comunidad, no sé, cuatro manzanas, al día dos se fijaron igual una meta, y el día tres, porque nada más son tres días los que dan para hacer campaña, que el día tercero fue el día que se hizo el último rondín por todo a lo que fue la comunidad, y, este, también, ahí, este, se hizo el cierre, de tal manera que la comunidad estuviera enterada, ese mismo día que hicimos el último rondín, se le fue invitando a lo que fue a la comunidad para que se acercaran a que, este, pues, sí, para que conocieran bien a todos los integrantes del equipo, por quien estaba conformado nuestras propuestas, y, pues, bueno, eso sería como que una gran error. Muy bien, gracias, Karen, muy claro. Por favor, Salvador. Sí he trabajado a cargo de grupos de personas, te puedo comentar, hace un momento en la pregunta pasada lo comenté, como coordinador logístico en el sector salud en un proyecto para agilizar las consultas médicas, donde primero era la instalación, el funcionamiento de los equipos de cómputo y posteriormente la capacitación a todo el personal del sector salud en los tres turnos. Ahí, bueno, pues, los primeros días trabajamos bastante, hasta muy noche en la instalación, a veces era preferible hacerlo de noche, ya que en la noche no hay personas para atender o es mínima la afluencia de gente. Posteriormente, he sido coordinador de ventas de la industria refresquera. Entonces, tengo un grupo a cargo donde los objetivos a alcanzar es siempre el 10% más de la venta anterior o con años anteriores. Es de vender, de impulsar, de coordinar, de saber y saber cómo dirigirte a las personas. Experiencia como tal, sí la tengo en dirigencia de grupos, por lo cual me considero apto para el puesto. Muchas gracias, Salvador. No, gracias a ti. Reina. Sí, como tal no he tenido así, pero ya que yo trabajé en un ciber más de 5 años durante 2 años, iban a registrarse los señores del Procampo. Tener que hacer filas, tener que, ¿cómo se llama? Tener que atenderlos porque se tiene que registrar toda la información de, ¿cómo se llama? De sus credenciales, tener que atenderlos bien, organizarlos por días, también realizar toda la información, tener que llevar, de entregarle la información al encargado. Esto es ahí en el localidad de Zultepequito, el municipio de Zultepec. también, este, pues, tener que, ¿cómo se llama? Que platicar así con las personas para irlas, este, orientando acerca de todo lo que tienen que llevar, sus requisitos, cómo tienen que llevarlos, que si están mal en un, este, en su credencial, se regresan porque tienen que componerlos, hay que bajar el curso. Bueno, el registro ya ve que luego es así como, tienes un día, dos días y, este, vamos a registrarte. Y, pues, he tenido, este, mucha convivencia con la gente que, que ha ido a, a, este, al ciber o a estar ahí a realizar, este, y he trabajado, pues, luego hacía registros muy, muy, este, forzados. Muy bien. Muchísimas gracias, Reina, Ana Karen, Salvador. Gracias por sus respuestas, fueron muy adecuados en el uso del tiempo, nos alcanzó perfecto para el tiempo que estaba destinado. El procedimiento lo que sigue es, pues, ir compilando las, las entrevistas o los resultados de las entrevistas. A nombre del Instituto Electoral del Estado de México y del mío propio, no me resta más que agradecerle su disposición. Sabemos que las condiciones para todo este procedimiento desde el registro, el examen, la entrevista el día de hoy han sido, pues, contracorriente. Yo les quiero agradecer mucho su disposición. Es importante para el Instituto, para nosotros que ya estamos en el Instituto, saber que la gente de allá afuera está confiando y está queriendo participar. Les deseamos el mayor de los éxitos y les agradecemos de nuevo, siendo las 16 horas con 51, damos por terminada este bloque de entrevistas. Les deseo que tengan muy buena tarde, buen fin de semana y cuídense mucho. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.